La Ford Edge es una SUV de tamaño entre mediano y grande que se ubica arriba de la EcoSport y del Escape. Se produce desde el 2006, ya estamos en la segunda generación, en el segundo facelift de medio año y al Perú la noticia es que llega muy equipada con muchas asistencias, mucha seguridad pasiva y activa. Todo esto Ford le denomina el Copilot 360. Vamos a probarla. Por el frente podemos ver que ya integra toda la filosofía de diseño de la marca Ford en este último rediseño que tuvo con esta parrilla que le da un toque de elegancia, es cromada y tiene estas cuñitas que se ve bonito con el logo grande al centro de Ford en azul. Tenemos la cámara hacia adelante aquí, también sensores que están bien puestos, que no se notan mucho. Los faros son iguales para las dos versiones que llegan al Perú, son V-LED, tienen función automática y también auto high beam. Esto que significa que cuando viene un carro en contra y viene con la luz alta, automáticamente se baja la luz hasta que pase el auto. En cuanto a los neblineros, vienen rodeados de negro piano y también con un poco de cromo que realza un poco la calidad del vehículo. ¿Son reales? Sí, son reales. Acá tenemos una entrada de aire que es real y sale por esta parte lateral de repente para que fríe un poco los frenos también. El capó también podemos ver que tiene un diseño exclusivo, tiene una parte que se hunde en la parte central, pero por los laterales es mucho más alto. Eso me gusta, no solo por fuera, sino que por dentro también sientes que el auto es mucho más robusto. Los aros para esta versión son de medida 2, 4, 5, 55, 19. Aro 19, pero para la versión de entrada, la versión Cell, es de 2, 4, 5, 60, aro 18. Los espejos también se empañan automáticamente, se oscurecen cuando tienen luz alta, solo para esta versión. Y también tenemos aquí el aviso de el punto ciego, que es una figura de dos autos que se prenden color naranja si es que hay un auto en tu punto ciego. Para ingresar al auto no necesitas tener la llave, simplemente la llave en el bolsillo, agarra la manija, se abren las puertas. Si quieres cerrarla, aquí tenemos un dibujito donde simplemente pasas el dedo y ya está, cerrado el auto. Por el lateral es bastante deportivo, tenemos un cromo que rodea todas las ventanas y tenemos una protección de plástico en la parte de abajo, pero no en el paso de ruedas. Se ve más bonito, pero sufres el riesgo de que te caiga una piedrita y te quiña en la carrocería. Los faros traseros tienen un muy buen diseño y por supuesto también son led. Ford también le ha puesto algunas soluciones aquí para que disminuya también el coeficiente aerodinámico y así ser mucho más eficientes. El alerón trasero es bastante deportivo, tiene un bonito diseño con esta parte de arcada hundida y una tercera luz de freno enorme. Al centro, su aletite tiburón. Por la parte de abajo tenemos estos tipos de difusor de plástico que está bien bonito el diseño y aquí tenemos dos terminales de escape cromadas, pero no son reales. Ni siquiera hay hueco, el hueco va hacia abajo. Esto acá nunca lo había visto, pero bueno, se ve bonito, pero no son reales. Esta parte me gustan bastante, donde han puesto los reflectores porque sale un poco del auto y hace que se vea mucho más ancho, más deportivo, más agresivo. Para abrir la maletera de este auto puedes utilizar la llave desde adentro de ese botón al cual no llego, pero si tienes este problema simplemente una patadita, otra más y abrimos la maletera para no utilizar las manos y poder guardar todo sin ningún problema. Y para cerrar también, le voy a dar otra patada y se cierra. Esta amplia maletera de la Ford Edge tiene algunos ganchos por aquí y ganchos también por acá. Tenemos la llanta de repuesto en la parte de dentro, pero es una llanta de repuesto temporal máximo 80 kilómetros por hora y tenemos dos compartimentos bastante amplios también aquí. Un embudo, remolque para adelante y para atrás para esta versión, una luz para allá, un compartimento para poner cosas y eso también es muy interesante. Si queremos abatir los asientos no tenemos que mover nada, simplemente un botón desde aquí hacia arriba, se va a la parte izquierda en 60 y hacia abajo la parte derecha 40. Bueno, acá en la segunda fila vemos que es bastante cómodo, tenemos mucho espacio para las rodillas y también para la cabeza a pesar de que tiene un gran techo panorámico que te quita un poco de espacio en la cabeza. Después también tenemos al centro un apoyabrazos con dos posavasos, isofix en todos los asientos y podemos hasta reclinar este asiento. 40, 60 se reclina y podemos ir mucho más cómodos, por supuesto. Bueno, los materiales son cuero, cuero verdadero, eco cuero es para la versión de entrada, tenemos un buen diseño aquí con uno de los nueve parlantes que equipa este modelo. Bueno, las manejas cromadas, más abajo tenemos el negro piano con más cuero, con los pespuntes blancos. Al frente en los dos asientos tenemos bolsillos para guardar cosas, agarraderas en las cuatro puertas, luces en las dos de atrás, difusores de aire acondicionado dos, uno para cada uno de los dos que estén atrás. Más abajo tenemos los asientos calefactados, hay calefacción para ambos asientos de la segunda fila también. Bien, otro compartimento para guardar cosas, de repente monedas porque tiene un grip especial y más abajo aún una entrada de 12 voltios y un enchufe de 150 voltios donde puedes enchufar cualquier cosa que tenga enchufe, cualquier, una computadora, lo que sea. Así es que está muy bueno esta solución que te trae para la segunda fila, la nueva Ford Edge. ¡Al centro! La verdad es que bastante cómodo, no me había fijado lo cómodo que es la parte de abajo de este asiento y la espalda, bueno, tenemos ese apoyabrazos que puede ser un poquito incómodo. Tampoco tenemos un túnel de transmisión muy grande, así que los pies también pueden ir un poco arriba aquí y estar muy cómodos. Yo creo que tres entran tranquilamente en esta segunda fila. Bueno, en la parte de adelante podemos ver que tenemos muy buenos materiales, es cuero real este de aquí, cuero perforado. Para esta versión, la versión de entrada sí es eco cuero. Tenemos al centro una consola bastante grande con muchos espacios, tenemos espacios de aquí para las monedas, más espacios para las monedas, dos espacios de aquí para vasos. Y al centro tenemos estas botoneras, ¿qué es esto? Esto de aquí es la transmisión de ocho velocidades que tiene automática, se maneja desde esta perilla. Totalmente distinto a lo que ves, pero es bueno también en ocasiones porque, por ejemplo, si tú abres la puerta y el carro, si has parado el carro y no has puesto parking, automáticamente se pasa al parking. Entonces no tienes que mover una palanca para que esté en parking. Tenemos el freno de mano automático, electrónico, más abajo también apagar el start-stop. Esto también equipa a estar stop, cuando estás parado en un semáforo se apaga, sueltas el pie del freno y se vuelve a encender. Si no te gusta, lo apagas con este botón. Tenemos el asistente de estacionamiento que simplemente con este botón te lo cuadra el auto paralelamente, exacto en el lugar preciso donde tú quieres dejarlo. No solo eso, también perpendicular hacia adelante o hacia atrás. Y por último, este botón donde te elimina todos los pitos de los sensores. La cámara de retroceso cuenta con líneas también dinámicas para que puedas ver hacia dónde va el timón. Y también tiene dos ángulos, si es que apretas el botón de aquí, te cambia de ángulo a la cámara. Para encenderlo, por supuesto, aquí les apretamos el freno y arrancamos el auto. Todo el asiento y el timón se ponen en la posición donde lo dejaste o donde lo grabaste, porque por supuesto que tiene memorias, tres memorias distintas, muy fácil de grabarte. Quedas apretando una y se graba. Cuando la quieres usar simplemente la apretas una vez y se ponen en tu posición. Y también se pone en la posición del espejo. Entonces, bueno, no tienes que mover nada. Todo se pone como estabas tú sentado. En el timón, forrado en cuero, por supuesto, de bonito diseño, tenemos muchos controles. En la parte derecha todo lo que es el infoentretenimiento, también todo lo que es el control de voz y el teléfono. Y en esta parte de aquí podemos utilizar una computadora ahora que está a la derecha, porque tenemos dos computadoras a bordo. La de la derecha que nos muestra el audio, nos muestra la navegación y nos muestra también el teléfono en tres colores distintos, rojo, verde y amarillo, o bien rasta. Y en el de la izquierda podemos tener ya la computadora más completa, donde nos da la presión de neumáticos, de cada uno de los neumáticos, nos da el velocímetro totalmente digital, el all-wheel drive inteligente, cuál neumático es el que está traccionando, la autonomía del vehículo y el tacómetro totalmente digital. También puedes ocultar la temperatura o volverla a poner, porque el medidor de la gasolina siempre está al lado derecho. Al centro tenemos este reloj bien bonito, de muy buena construcción, donde tenemos ya el velocímetro en kilómetros por hora y también millas por hora. Abajo tenemos la posición de la caja de transmisión de ocho velocidades automáticas, que es la que equipa este vehículo. Tenemos un recuadro cromado también en este panel de instrumentos. Después, más atrás, tenemos otros controles, donde aquí podemos utilizar el sistema para mantener el carril, lo activas o lo desactivas. Los direccionales, por supuesto, y también el limpia parabrisas, que es automático con sensor de lluvia para adelante y, por supuesto, para atrás también. Y los paddle shifts. Podemos usar el auto de modo secuencial con estos paddle shifts que vienen atrás, porque el motor es bastante potente. Tenemos la consola central aquí, con estos dos difusores de aire acondicionado que la rodean. Al centro está pantalla de ocho pulgadas, medio inclinada, que tiene muy buena información. Podemos manejar el climatizador dual, que tiene, por supuesto. Después tenemos navegación, tiene los mapas peruanos, puede ver todas las calles, puedes iniciar viajes, aplicaciones, ajustes, que ya los hemos visto, como el Bluetooth, los relojes, los sonidos, y, por supuesto, el audio. Más abajo tenemos todos los controles reales, ahora sí, de lo que es el climatizador dual. Y en esta versión podemos tener calefacción para los asientos y también aire acondicionado para los asientos. Ahora que estamos en verano, yo lo pongo al máximo en el aire acondicionado y viene fresquito con el asiento. Más abajo ya la temperatura de cualquiera de los dos lados y la potencia. Al centro tenemos este compartimento que es bastante profundo. Tenemos dos entradas de USB y al fondo para cargar inalámbricamente el celular. Más al centro ya con todo este negro piano, con la perilla de transmisión aquí. Y al centro un compartimento donde tenemos un sitio para poner cosas con una gamusa. Y adentro ya un compartimento bastante profundo con otra entrada de 12 voltios. Bueno, ahora sí, vamos a probar este Ford Edge que tiene una muy buena posición de manejo. Todo se regula electrónicamente. Como nos había contado, hay también el timón. Con este simple botón aquí podemos regularlo electrónicamente. Con la perilla simplemente ponemos Drive. Tiene modo Sport. apretando al centro. Simplemente acelerando. Se desconecta el freno de estacionamiento automáticamente. Y algo también que resalta bastante de este vehículo es la gran insonorización que tiene de todo lo que hay por fuera. Tiene láminas antisonido en el parabrisas y en esta versión también en las dos ventanas delanteras. Eso lo hace más silencioso aún. Más abajo aquí, eso también es muy interesante que viene con el Coppilot 360 de Ford. Tenemos el control crucero, pero este de aquí es adaptativo. Puedes apretar este botón donde te asiste para el centrado del vehículo. No se va a los costados. Lees la línea de los sensores y hacen que el timón automáticamente doble para que mantenga el auto centrado. Después también podemos regular la distancia hacia el auto del frente. Y este control crucero funciona a cualquier velocidad, a muy bajas velocidades y puede parar hasta cero y volver a arrancar. Estás en tráfico y a veces es muy pesado estar frenando, acelerando, frenando, acelerando. Con este control puedes olvidarte de eso y el auto nuevamente va a arrancar y solo va a frenar con el auto del frente. Esto es un sistema prácticamente autónomo, pero por supuesto no lo es porque todavía no está la ley permitiendo esto. Pero la tecnología está y Ford lo puede hacer. Bueno, ahora sí, vamos a probar este sistema de control crucero adaptativo aquí en la carretera que es más fácil, pero lo puedes utilizar en cualquier lado porque no tiene una velocidad límite como los controles crucero que solo comienzan a funcionar a partir de los 40 km por hora. Este auto puede parar a cero y volver a avanzar. Vamos a ver, tenemos todos esos controles en la parte izquierda abajo en el timón, todos estos controles del control crucero adaptativo. Ponemos on primero. Vamos a setear una velocidad. Por ejemplo, la que tenemos ahorita ponemos set. Es 87 km por hora. Subamosle hasta el límite de 100 km por hora. Igual el auto no va a pasar encima del que está al frente porque va a frenar como les contaba. Ya tenemos aquí en la pantalla, nos sale 100 km por hora. estamos controlando la dirección, estamos controlando todo. No controlamos algunos animales que se cruzan en la pista, pero miren como el auto no te ha metido un frenazo. Entonces, los sensores detectan muy bien qué es lo que pasa alrededor. Ahorita he soltado el timón. Esto es como prueba. No deben hacer esto porque esto es un sistema simplemente de apoyo. Es una asistencia a la conducción. Por ejemplo, el mismo sistema se da cuenta que no estás agarrando el timón con las manos y aparece un aviso que dice agarrar el timón con las manos. Pero si lo voy a soltar como lo estoy haciendo ahorita, simplemente como prueba, el auto dobla. El auto te mantiene al centro del carril. Increíble. Puedo voltear, hablar con ustedes y sigo con el timón perfecto. Miren, por ejemplo, hay un problema acá, tenemos un problema. ¿Frenará el auto? Ojalá. Ahí estamos. Ahí estamos. Frenó automáticamente. Tuve que aguantar las ganas de pisar el freno. Miren, está parado a cero. Vuelve a avanzar. Increíble. Eso es el control crucero adaptativo. Puede frenar a cero y volver a avanzar. Nos venimos al primer rally del año, el rally playas del ACL en la Ford Edge. Quería probarlo un poco en trocha, pero la verdad es que me tuve que meter por caminos muy complicados para poder llegar a la ruta del rally. Y por momento no sabía si iba a poder llegar a pasar o no. Habían quebradas, tenía que utilizar mucho el ángulo de ataque, el ángulo de salida, que no es lo ideal en esta SUV, porque no es una SUV netamente off-road, pero igual pasó más de lo que yo me imaginaba. Y una de las cosas que más me sorprendió fue cuando llegué a la parte rocosas, tenía miedo de golpear el auto, pero tenemos una función aquí que simplemente apretando este botón al frente, la pantalla de 8 pulgadas te enseña todo lo que hay al frente. Y así evitas chocar o tocar ninguna piedra filuda que te vaya a romper una llanta o de repente golpear el auto. Así que la pasamos muy bien, todo el sistema all-wheel drive inteligente funcionaba a perfección, los neumáticos traccionaban solo el necesario, así es que pasó la prueba también de un off-road, no tan extremo, pero sí más de lo que yo hubiera pensado de solo ver la camioneta. este motor es el EcoBoost 2 litros, es 2 litros turbo, tiene twin scroll, este turbo, inyección directa, y también tiene la tecnología TICBT por sus siglas en inglés, de Twin Independent Cambshaft Variable Timing, esta tecnología hace que uno, que el motor pueda regular, atrasar o adelantar la apertura de válvulas, el tiempo de apertura de válvulas, y así hacerlo mucho más eficiente a este motor. Y este motor de última generación, este EcoBoost de 2 litros turbo, genera 250 caballos de fuerza a 5.500 revoluciones por minuto y 380 Nm de torque a 3.000 revoluciones por minuto. Realmente es un muy buen motor, esa potencia de 250 caballos que le da, la verdad es que anda muy bien y el modo Sport me encanta porque hay muchos vehículos que al utilizar el modo Sport sientes también que está un poco forzado, que siempre te hacen los cambios muy arriba, este no, al contrario, te lo hace un poco más ligero el auto y sientes que puedes ir mucho más rápido, se siente mucho más deportivo también, en cambio con el Drive normal se siente un poco más pesado, no, no, no sientes esos 250 caballos que sí sientes a la hora de apretar este botón el Sport. ahí está, mucho más divertido y no es una exageración, no es algo que molesta. Por último, si quieres manejar más deportivo puedes utilizar también los paddle shifts y tú decidir cuándo hacer el cambio. Es un vehículo muy divertido de manejar, tiene la dirección electrónicamente asistida también que varía según la velocidad y se vuelve mucho más directa cuando te estás divirtiendo sobre todo. En cuanto a la suspensión, la suspensión es bastante blanda, bastante suave y hace que todas las imperfecciones de las pistas y los interminables rompemueyes que hay en esta ciudad lo podamos superar sin ningún problema, sin ningún estrés. Pasa suavecito y con la insonorización que hay dentro del habitáculo puedes andar tranquilo en la ciudad sin ponerte tenso con este tipo de cosas que cuando golpea el auto cuando te escuchas muchos sonidos afuera la puedes pasar muy bien en el auto. Bueno, en cuanto a seguridad este vehículo viene muy bien equipado en seguridad desde su versión de entrada Ford está poniendo énfasis en esto de la seguridad porque lleva 8 bolsas de aire ya no 7 como normalmente decían en las rodillas poner rodillas para el piloto rodillas para el copiloto también sumando 8 airbags aparte de eso por supuesto ABS en las 4 ruedas tiene el advanced track con roll stability control para que no se vaya a voltear el auto asistente de partida en pendientes el HLA control de curvas control de torque también distribución electrónica de frenado el EVD inmovilizador de motor monitor de presión de neumático como ya les había contado en la computadora a bordo el sensor de retroceso sistema de alerta post colisión sistema de anclaje también de sillas de los niños que no es hizo fix en este caso es el H pero viene a ser lo mismo y tiene sensores delanteros y laterales aparte de esto también tiene en cuanto a tecnología el frenado automático si ve que vas a chocar el auto lo frena automáticamente para que no puedas chocar tenemos el asistente de precolisión con frenado automático el detector de peatones alerta de colisión frontal y el soporte dinámico de frenado realmente un vehículo con mucha tecnología muy cómodo con un potente motor que le faltaría para mí de repente un poco un poco más de estilización en toda la parte del tablero central parece muy simple a pesar de que tiene buenos materiales no hay ningún plástico duro todos son plásticos blandos tenemos cuero real pero yo creo que de repente algunas inserciones con materiales de otro tipo un poco de madera tal vez eso realzaría un poco este interior que se ve un poco opaco para todo lo que trae al Perú esta SUV de Ford la Edge llega en dos versiones la C de tracción delantera que tiene un poco menos de equipamiento en $38,990 y esta cae que es la Titanium la tope de línea con todo el equipamiento y el All Wheel Drive inteligente en $45,990 no te olvides de poner tus comentarios aquí abajo para ver qué te pareció este vehículo y también no te olvides de suscribirte a nuestro canal dándole clic a este botón y si quieres ver algún otro video de Ford puedes entrar a estos recuadros nos vemos la próxima ¡Gracias!